Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight y estamos aquí para, bueno, pues para continuar por donde lo dejamos, a ver si el mapa, no sé, sea, sea, sea que, sea que, Pablo, sea que, que no me sale la palabra, bueno, no me acuerdo el nombre, en fin, tú que tienes para comprar, mira, tengo para comprarle las dos cositas estas, podría ser interesante, pero bueno, de momento, pues la verdad es que como nos falta bastante, si nos faltara una solo, pues diría yo, bueno, vale, podría ser interesante, pero, como que no, y esta, muy bien, este es el marcador de aguas termales, que creo que nos da igual, porque siempre hay un banquito, por lo que podemos entender, por lo cual nos da bastante igual comprarlo, ¿no? Al menos a mi parecer, al menos no es, o sea, de momento es totalmente prescindible, vale, luego por aquí, ¿qué tenemos? ¿Tenemos el vieja de este? Ya no, ¿no? Vale, pues, bueno, vamos a volver, vamos a ir al ciervo, para que nos lleve a la nueva zona que pillamos en el capítulo anterior, que, madre mía, fue un poquito tenso, eh, un poquito de manqueo también, pero, ey, 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 podría haber sido peor, eh, la verdad, podría haber estado, estado peor, y, y no fue así. Pueblo distante, que fue donde llegamos, el banco está roto, me cago en panini, ya me gustaría, no sé, que, que no estuviera roto, pero, bueno, aquí está rotito, no sé muy bien cómo arreglarlo, igual tenemos un poder para arreglar las cosas, ¿se imaginan? No creo, ¿no? A ver, voy a probar esto, por si acaso, yo que sé, estoy mal de la cabeza, en fin. Bien, la verdad que es ruinoso esto, está, pero bastante, esto supuestamente nos bajaría, lo que pasa es que está todo esto lleno de, de mierda, ¿no? De, de, de la de arañas, y todo el rollo, por lo que supongo que igual, igual nos enfrentamos a una araña, igual, de momento hay que ir a este templo que está aquí abajito, no veo más nada, así que venga, vamos a ir al templo, a ver qué pasa, No sé si podría haber un jefe o algo, yo, no sé, creo que es un templo normal y corriente A ver, compañeros, ¿qué tal? Ah, que no hay tres, que son cuatro, ¿por qué me miráis? Mira la musiquita, hola, buenos días, escuchar los cojones, descansar, sí, esto está guay Hijo de puta No, 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 no Hijo de puta, he visto a telaraña y he dicho, anda, mira un detalle o algo así Pero no, me están reveniendo ¿Qué me han hecho? Hijo de puta, cabrón de mierda ¿Cómo te lo digo? Gracias Guarida de las bestias Eso van a pillar, ¿no? No sé si uno por uno o dos por dos, porque son cuatro, ¿no? En total, ja, chiste matemático En fin Ah, justo a la que esquivo no hay pinchos Increíble Bueno, tengo toda la vida, o sea que no se han portado muy mal Inspeccionar, ¿qué es esto? Sello de Holosnet Cada vez lo pronuncio diferente, ¿no? O sea, no sé, pero bueno Vale, por aquí arriba también se puede ¡Ah! ¡No! Bichejo asqueroso De mierda No, no me gusta ese tío ¿Qué guarda el nota este? El nota guarda cosas, ¿eh? Y por aquí no podemos ir Pero por ahí arriba sí, tío Es que me gustaría cargármelo Pero el muy mamón Aquí es que no O sea, no, no Es imposible cargárselo aquí O sea A ver Imposible Dentro que cabe, ¿no? Entre comillas Es imposible Vale, por aquí arriba no hay nada Por aquí tampoco Y por aquí Vale Tengo Mira, me la voy a jugar Uy, por aquí no es Me la Me la voy a jugar Voy a intentar reventar Al mierda este Hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta Cabrón de mierda El asqueroso Eh La he liado Ya está La he liado y punto Por aquí no había nada, ¿no? La he liado O sea O sea Que me tengo que enfrentar Al mierda ese Que voy a morir Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me cargo A la cosa esa, tío? Por cierto Estoy grabando a continuación Es que Si lo pudiera tirar o algo Pero que no sé cómo Oh Ah, que me ha dado De puta madre Es que habéis visto El alcance que tiene encima, tío ¿Vale? ¿Y ahora qué? Ah Aparezco aquí Vale, genial Me gusta aparecer aquí ¿Qué cojones? Que me ha dado el mierda Bicho este Y yo Esto es muy complicado Para mí, ¿eh? Un momento Así tal cual No hay más nada por aquí Es que, a ver Me lo tengo que cargar Sí o sí El cabrón ese Vale, espérate Que aquí había más Notas de estos Que estaban bien No, 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 no No te vayas No, hijo de puta, tío Bueno, da igual Me ha quitado un poquito de vida No pasa nada Pero tenemos Y ya está Ya está, tío Es que no No podía hacer otra cosa Igual meterme por aquí Pero era muy complicado Para mí, ¿eh? Vamos a curarnos Es que yo no quiero morir, ¿eh? No Bueno Todo el truco Tenía luz Ya tenía luz La verdad Ah, que No tan muerto Ah, vale Que era el otro El novio Vale, vamos a curarnos Sabía, chaval Vale, aquí tenemos Algo Aquí es donde ya está, ¿o no? Vale, ok Vale, sin problema La cosa esta la hemos visto Ya varias veces Igual es una especie De ritual o algo Y por arriba se puede ir Pero yo no puedo De momento Así que tenemos que ir por ahí Quizás con una Habilidad Hijo de su prima Chaval Bueno, tenemos cuatro de vida O sea que De momento Vamos bien Otro graciosillo de esos Vete a tomar Por culo Antonio Es que lo flipo, tío Soy experto en perder vida Va a venir O Soy tontito Soy tontito Podría haber pasado de él Pero no quería Vale, vale, vale Me gusta Qué mierda es esa, tío Me voy a curar Qué cojones Es eso, amigo Muy bien Me gusta Eso me gusta Huevo podrido Eso está genial No me acordaba, tío Si la otra vez O sea El huevo podrido Lo pillé así No me acordaba De que fue así Como lo pillé Yo lo único que espero Es que luego Igual me tengo que enfrentar A los cuatro Bueno, los cuatro No eran cuatro al final, eh Eran unos cuantos Si me tengo que enfrentar A los que me han hecho daño En el banco Y me han traído aquí Espero Que al menos me den Una zona de recuperación Digna Escucho, hay un ruidito Igual es No, no Joder Es que le he dado a saltar Coño Justo Igual es Cornefield Ojalá sea Cornefield ¿Qué? A lo mejor La tía esa ¿Os acordáis? Que también está aquí Y ahora nos hacemos Super amigos Porque la libero Y tal Ah no Que es una mierda De esto Estupendo De nada amigo Ojalá luego me deis Una piedrecita De esas Las mierdas Estas Como les gusta Joder Que le he dado al En serio Esto me va con un retraso Flipante Pero flipante De verdad Y también Soy muy malo Eso Eso lo sé yo También soy muy malo O sea Desde ahí arriba Pues seguramente Se caerá Pero desde abajo No podemos abrirlo Hay otro Grasosillo de estos Suerte Si hay Espacio Por arriba Es un mierda Y no No me lo voy a cargar No tengo ganas De jugármela demasiado Por ahí abajo No sé lo que hay Vale Supongo que tenemos que Ascender ¿No? Vale Fijaos que tengo Ya un dinerito Vale ¿Y por aquí Por donde yo caí? Hola Ah que se ha echado Para atrás Eres un cabrón Lo sabes ¿No? No me gustan nada Los bichejos esos Tío Vale De puta madre Un banquito De puta madre Un banquito aquí Chaval Y esto Muy buena Vale Pero puedo subir de nuevo ¿No te están durmiendo algo? Os reventaba la cabeza ahora Hijo de puta Eso ha sido el karma Eso ha sido el karma Que cabrones Aquí no me puedo sentar ya Tomar por culo todos Vale Perfecto Y ahora Nos vamos otra vez para arriba Estupendo Voy a guardar El daño que le he hecho en las cabezas Porque sí Porque yo lo Muy bien Vale Por la derecha Bueno 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 Ahora que tenemos Sí Claro Tenemos la vida entera Pero el tío este Es un cabrón Pues eso Que no Que no puedo Que no puedo Contra él Que no sé Cómo hay que hacerlo Tío Vale Ahí había Lo que vi antes Sí Y por aquí arriba A ver qué tenemos Que parece el camino Principal Y otro Mierda De esos Cerrandadas Y yo Estoy hasta los huevos Uy No sé Que hace más daño Si A ver Vale Yo creo que al final No es tan complicado Realmente No O sea Es simplemente Suicidio Y ya está Vale Aquí tenemos a una señora Igual esta es la madre De los Niños esos Que me han encerrado Y me han comido Pues se lo voy a decir Oye Señora madre No le da vergüenza Que sus hijos Me coman Todo El cuerpo Y demás Porque a mí me parece Muy mal Ay Me ha asustado Como lo sabía Pero bueno Esto es un atajito Vale A ver Que tenemos aquí Supongo que nada malo Hola Una figura Durmiente Yace Sobre el pedestal De piedra Increíble No 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 me había dado cuenta Una figura Ya lo hemos leído Pues muy bien Vale Me ha dado un mal rollo La cosa esta Vale Pues Que quieres que te diga Ya ahora Vamos para abajo Vamos a currarnos Y vamos a Reventar Al amigo Que estaba aquí Que yo creo que Podemos Amigo Es que va de parar Es que esto va de parar Uy 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 Esto va de parar Ah Ahora lo he pillado Vale Pero paro muy mal Paro Paro Muy mal Por cierto Si He estado Al límite Vale O sea El problema Es que no puedo Curarme Lol Hola Que mal rollito Vale Tengo dos de vida Eso está bien Porque Si tenemos miedo O lo que sea Podemos huir Vale Y esto al final Para que No creo que sirva Esto para nada ¿No? Pues me cago En todo Esto es lo que Custodiaba La mierda Esta Y ahora ¿Qué hago? Bueno Pues supongo Que tendremos Que dejarnos Caer E ir por otro lado ¿No? Hay tres En el fondo Hay como tres Corazas De esas raras Muy Muy curioso El sitio Este Muy Muy curioso Que cabrones Como me han Timado Y me han Matado Chaval Ahí con el Con el banquito Claro Es que han jugado Con los sentimientos Nuestros Ahí tú Estás tú Desesperado Por un banquito Te lo ponen Y claro Ah mira Por aquí se puede entrar Te lo ponen ¿Y qué pasa? Ah pues que Mira a todos muertos Amigo Qué mal rollo Dan Pero es que Supuestamente Hay que ir Para arriba Lo veis Aquí está Lo del ascensor Vale Vamos A dejarnos Caer De momento No Voy a Investigar Otro poquito Aquí ya hemos estado Perfecto Así que Cuidadito Que quería que no llegaba bien Y me he lanzado Vale Por aquí También hemos estado Genial Por aquí abajo No hay nada 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 Quiero corroborar Las cosas Por aquí tampoco Hay nada Ok Por aquí ya hemos estado En la zona Esta asquerosa Por cierto Si yo entro ahora No, no, no Están todos como muertos Es que no entiendo Por qué están muertos Y de aquí No llegamos A ningún sitio Más Subir o bajar Pero como veis Es que como está todo lleno De telarañas Pues como que no se puede Hacer nada A ver Si aquí hay algo Ah vale El ruido ha sido El ciervo Este chaval Creía que había sido Otra persona Muy bien Pues lo que vamos a hacer Ahora es suicidio No sé ahora Dónde estoy Pero Puedo nadar Y salto bastante En el agua Vale ¿Dónde estamos? Esta zona Ah amigo mío Vale, vale, vale A la zona de la derecha No tenemos que ir Pero como veis Ahí se ve agua Increíble Solamente hay agua Vale, pues eso nos deja claro Que hay que ir por aquí Vamos Es que si no No podríamos hacer nada Vale Vale Vale, por aquí a la derecha Hay algo ¿Si? Lo he espantado Lo he espantado Sin querer ¿No? Igual era un vendedor Que mal rollo Es que me ha asustado Me ha asustado Me lo cargo Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Cuidadito Nos vamos por aquí Y diréis Pablo ¿Para qué estás retrocediendo? Para ver al señor ese Igual quería hablar Y le hemos pegado Y claro Se ha ido ofendido Y eso no puede ser Además Así recuperamos un poquito También de De energía De esta especial Por si al final No come Hola ¿Lo ves? Era buena gente Pau que sonríe Oh Por favor Por favor No te cortes Por aquí hay algunos seres malvados Yo no Soy amigo de todos Y me alegra servir a un viajero Tan valiente como tú ¿Es información lo que buscas? Eso puedo dártelo Sí Oh sí Jeje Sí Oh sí Ese pueblo sobre nosotros Es el hogar de una criatura triste Su historia Es el de un intercambio trágico Le costó mucho a ella Y a su pueblo Pero sospecho Que no se arrepiente de ello Esta es matrona Ya ya el nombre Nos indica cositas Jejejeje Sí Lo sé Lo sé Te intrigas ¿Quieres conocer la historia? Pues lo siento Me gustaría contártela Pero lo siento mucho No he comido En bastante tiempo Espérate que me va a atacar ahora Ok Y me muero De hambre Me ha asustado Joder Me ha asustado y le ha atacado otra vez A ver Vamos a rehacer de nuevo esto Me cago en panini Que es que soy tonto yo también Es que me ha asustado Y claro Creía que me iba a atacar Y como ha hecho un ruidito Dicho Que me ataca Es instintivo ya Ha sido instintivo Hola amiga de nuevo Vale Escuchar Has vuelto Me disculpo por lo de antes Jeje No pasa nada No pasa nada Mi apetito a veces Saca lo peor de mi Por ahora Estoy conforme ¿Te gustaría oír cosas sobre mi? No hay mucho que decir Soy sirviente del nido Aunque en los últimos tiempos Poco buscan mi servicio Nuestra pole Se ha perdido A la pestilencia De la mente Una caída triste Para la especie Más inteligente Ah Pero Hmm Si He comido Y me he llenado Pero otro bocado Me haría muy feliz también La forma perfecta De acabar una comida Que co Pero bueno Te reviento payasa Pues nada Esto consiste Ya lo estoy viendo Lo estáis viendo Consiste en Hablar con ella Y volver Y todo el rollo Paciencia Y ya está No Bueno mira Tenía ahí toda la lucky Buenas otra vez Oh cielo Mira que eres amable Preocupándote por mi salud Se me da bien Ser una Anfitrión atenta No entiendo Por qué no nos visitan Más como tú Igual es que Os visitan Pero os lo coméis ¿No? Seguro que no te importa Que dé un mordesquito Quizás solo una pata Un estómago lleno Es el camino A la felicidad Otra vez tío Eres topesá amiga Eres topesá De verdad Vamos a intentarlo otra vez Si la conversación Es la misma Pues significa Que ya no hay más conversación Y punto A tomar por culo Sabía que me iba a dar Pero estaba preparado Para ello Por eso no maté Al pringay Y yo este Para así Recuperarme He perdido un poquitín Pero Joder tío Si es que le doy a saltar Joder Aunque si supiera Que estaba El bicho este Pues No me jodas No 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 Cabrón No Otra vez Venga tío Ya está Vale Este era el que El que no podía yo pasar Por aquí Quizás O se me está yendo A mi lado ya Vamos a curarnos Completamente Porque este va a ser Muy gracioso Pues eso Muy gracioso No me lo creo El bicharraco este de mierda Que estaba vivo Y no No he caído Dios que me cago en la puta O sea Le doy a la derecha Al dash Y me va a la izquierda Eso En primer lugar Y ya está Es que Es que de puta madre Menos mal que le Golpe Ah que no No está muerto todavía Hijo de la gran puta Cabrón No 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 Que no le daba eso Joder Su puta madre Coño Su puta madre Tío Es injusto Es injusto Tío Me ha actualizado Por cierto Es injusto Tronco Es totalmente injusto Pero No pasa nada Es que es injusto Tío Dos veces me ha pasado Coño Dos veces Ni una Ni dos Ni tres Sino dos No tomar Porful Asqueroso Ah que viene Más Con mejor Venga tío Venga tío Venga tío Venga tío Venga chaval Por detrás Hay estos guarros Asquerosos Ah esto Estoy jodidísimo Estoy super jodido No lo sientes Ya lo sabía Que iba a morir Es que La puta Madre que parió Panete Hostia Puta mala suerte Quillo Es que Es que Putos controles De mierda Estoy hasta los huevos Joder Coño Si hago algo Quiero que vaya bien Coño Es lo único que pido No creo que sea tan complicado Digo yo No sé Coño tío Ya me gustaría ser bueno El puto ordenador Con las flechitas Eso nos falla Eso nos falla Tío Mierda este Que me ha Quitado vida También Venga 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 Sí señor Sí que sí Y he perdido Todo Todo el dinero Que tenía Antes Claro que sí Y yo Eres un asqueroso Venga 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 Hijo de puta Espérate Que ahora He perdido Ya La Vámonos Igual No es tan complicado El muy cabrón Es que Es que Es que Es que Va a ser Flipante Esto Venga 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 Tío Con el puto Cuadradito Joder No Pero si es que No me salta Es que le doy Coño Es que le doy Y no me puto Salta por el puto Lag Nada tío Es que Es imposible Es que no puedo Con un mando de mierda Joder Me cabrea tío Es que las cosas Putamente fáciles Como esta Que no son Que no es que sea Algo complicado Coño Es que si fuera complicado Pues mira vale Es que es complicado No se que Pero es que no es complicado Tío Joder Y fallar esta puta mierda Me joroba Tío Me joroba un huevo Coño La tontería Tío La puta tontería Nada Lo ves Es que no me salta Tío Si le puto Dado Joder 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 Es que le doy Para arriba Y también se me va El muñeco A la izquierda A la derecha Que diga Perdón O sea Es flipante Tío No me ha tocado Ah que no ha muerto Es que el cabrón Encima es duro El muñeco De puta Joder Y yo Pero vamos a ver Basta ya Colega Es que Es flipante Tío Que no me vaya Los putos controles Joder Es que Es que me resbalo Todo el rato Tío Y no porque yo quiera Sino porque es el Joder Coño Me tengo que comprar Un puto mando Pero es que a una sida Igual Es que Hay delay Yo no puedo Con el delay Vale Estamos Aquí Muy bien Ya hemos ido A la parte de la izquierda Donde no hay más Nada que hacer Así que Vamos a relajarnos Y ahora Podemos hacer Dos cosas Dos cosas Una Irnos a la derecha Que creo que hay una zona Que no hemos visto Toda la derecha Y arriba Hay una zona Que no hemos visto No hemos visitado Esa zona Así que Vamos a irnos Para allá Y ya está Y vamos a ver Si nos relajamos Un poco Pablo Porque madre Me estreso Tío Aquí arriba No Es a la derecha No es tan complicado Cuando tienes espacio Aquí tiene que haber una arma O no hay nada Dinero solo No si hay una arma La escucho Allá abajito Está No Venga Baja más Claro que sí Me alegra mucho La distancia Que tienen Para Perseguirme O sea Me mola mucho Vale Seguimos por la derecha Que pasa Hay otro amigo De esos Me lo tengo que cargar Es que no hay más Vamos a apurarnos Un poquitín Otro poquitín No 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 me lo creo No me lo creo Esta Es que me cago en la puta Tío Es que los putos Fallos de consola Joder Otra vez desde aquí Quillo Venga ya Vete a tomar por culo Un rato Tío Joder La tontería La puta tontería La puta tontería De mierda Joder Le doy Y no va Porque tengo puto lag Vale Ahí lo he hecho mal yo Ahí lo he hecho mal yo Y no pasa nada Tío Pero joder A que no puedo Buenísima Buenísima Otra vez me doy la mano Que me duele un huevo Nada 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 Es que Ah Me duele tela Es que tengo un moradón Soy gilipollas He tenido toda la suerte Para mi gusto Y ahora que No Espérate Que este Espérate Que este es el sitio Cuidado Cuidado Joder Es por aquí Que no lo he visto Chaval Vale Falta otro Creo que faltaba otro Vale Estoy por aquí Genial Paso de ese Y aquí debería estar El alma No Está abajo El alma está abajo Porque también es que Hay que ir abajo Vale Bien Vale A ver Tengo que ir por la derecha Pero el alma mía Está por aquí Tío Tío Venga ya Ahora que pasa Se ha quedado arriba El puto alma Mira Mira Me voy a cagar En todo Y mi alma ¿Qué pasa? Tío O sea Venga ya Mi alma Que está justo En la mitad O sea Tenía que caer yo Ahí En esa En esa zona Justo Que no puedo hacer Nada Tío Me tengo que cargar Al pringado este Venga tío Claro que sí Campeón Va a tener que estar Huyendo todo el puto rato Venga tío Le doy a saltar Venga tronco Es que Joder Que se me cae el puto mando Y todo Joder Es que me cago en la puta madre Que parió Panete Ya el puto juego De mierda Coño El juego no El mando Hostia Casi no se puede jugar Que yo a esto Coño Una cosa que está tirada Pues nada No No se puede Es que es increíble Es que lo voy a dejar Es que lo dejo De verdad Que lo puto dejo Igual que esto ha sido Fallo mío Y no me cuesta nada Reconocerlo Porque es que me la suda Cuando es fallo mío Tío Es que da igual Es que me da igual Joder Si soy manco Eso ya lo sé En este tipo de juego Soy malísimo Venga Venga Da igual Joder Ya lo sé Que soy malo En este juego Pero No soy tan malo Joder No tanto Tío Que mierda Que cojones Es esa puta mierda No se si lo habéis visto Ha salido una cosa En la pantalla Desde el Windows 10 O sea Es que Es que lo flipo Tío ¿A qué viene eso? No lo sé En fin Vamos a ver Vámonos ya A tomar por culo No 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 me No me ha saltado Joder No he saltado bien Venga 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 Todos 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 Venga Venga Estupendo Venga Tío Le doy a saltar Es que Es que Es que Es que Es flipante Es flipante Es flipante Es flipante Quillo Es que Es putamente Flipante Joder Es flipante Tío Su puta madre Ya Quillo Otra vez Le he dado No No vayas Ve con lag Ve con lag Es que Vosotros no lo podéis notar ¿Vale? Es que No lo podéis notar Es imposible Que lo notéis Lo único Como podíais Notarlo Sería Yo Subiendo un vídeo De Mi Mando De cuando Lo manejo Muy bien Muy bien De cuando Lo manejo Cuando le doy Y cuando aparece Que le da la acción ¿Qué pasa? Que eso tampoco Porque ahí no se puede Intuir bien Además Yo podría Amañarlo ¿No? Yo podría Uh no Es que lo he Lo he puesto Un plin más lento O lo que sea O algo Buenísima Pablo Buenísima Si es que eres Gilipollas ¿Lo ves? Ahí no ha sido Fallo del mando Ahí ha sido Que yo soy Gilipollas Y ya Ya está Doce Doce A ver Esto es fácil ¿Vale? Hacerlo Siempre y cuando No me tenga que mover Para los lados Ese es el problema Que tengo con el mando Por ejemplo ¿Vale? Por ejemplo O sea Que había que caer aquí En un punto de este Ese era Claro A ver como Caigo Si no veo El puto punto Amigo Muy bien Muy bien Y yo Me tenéis Hasta los huevos Ay señor Venga Vamos a continuar Después de este De este parón ¿Vale? Que no ha sido queriendo Pero venga Nos vamos de aquí Y nos vamos A la otra zona Si se puede Súper fácil Pero claro Tienes que meterte Ahí dentro Y el otro método Es luchar Vale Vale Ya decía yo Me parece Que es por Me parece Que es por Aquí Y se puede Ir por aquí Así que Cuidado Que te caes Amigo Vale Vale Esto ya lo Vimos También O sea Que hay que Ir más Para arriba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y por aquí Me parece Que Ah Si que Puedo ir Claro Vale Y por aquí Ya no Hemos ido Dentro De lo que Cabe Dentro De lo que Cabe No hemos ido Bueno Creo Que no hemos ido O igual Si Tiene pinta De que Si que Hemos ido Realmente Si Me cago En ti Asqueroso De mierda Que no me he dado Cuenta A ver Amigos Por aquí No se puede ir Es que Es Arriba A la izquierda Se puede O sea Por aquí Por ejemplo Podríamos Estaríamos En el mismo lugar No O si Si Estaríamos En el mismo lugar Vale Pues vamos a ir Ahí A la izquierda Entonces A ver Que hay Aquí Un banquito Estaría Bien Como siempre Pero bueno Vale Aquí no hay Nada Estupendo Buenos días Vaya Vaya Pobre 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 diablo Que ya Ha caído Me temo Ahí vemos Al hombre Muerto O es el mismo Es el mismo Es el espíritu Creo Me temo Que el mundo No es un lugar Agradable Para los débiles Entonces Luchamos Probemos Nuestra fuerza En un combate Sin igual Retar 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 al guerrero Nérico No Gracias Ahora mismo No Quiero No sé A ver Quiero Quiero retarlo Claro que quiero retarlo Pero quiero retarlo Para no tener luego Que volver Desde a tomar Por culo Vale 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 Ahora Venga Si Ahora si Que lo voy A retar O sea Digo yo O sea Esto Me lo han puesto Ya para Buenas Otra vez Mira Tengo dos De vida Más Vamos a luchar Vamos a ver Si me enfado Mucho O no Venga Si Pero bueno Bueno Y me voy Al sitio Donde De momento Ah mira Ahora cambia Un poquito Venga 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 Tío Venga Hombre Venga Hombre Venga Hombre Que crack Que eres Pablo Pero vamos A ver Que va Por mi La puta Bola Bola Pero vamos Porque Porque es así El mando Va Como le da La puta Gana No Venga An Venga Bota, bota, bota Mi pelota, ya no bota Porque la exploté Muy bien ¡Gracias! De puta madre todo, ¿eh? De puta madre todo, chaval Y no me salta Tío, es que es para fliparlo Es que le da a saltar, coño Le da a puto saltar y no me salta, tío Es que es Que sé que puedo sonar repetitivo Pero es que es la verdad, joder Y me jode un huevo Vale, a ver Era aquí arribita, ¿no? Pues... Si me salta Pues genial ¡Joder! Genial Me han puesto como una especie de sello a la izquierda Pero bueno, si ya se me ha ido Un poco extraño, la verdad Vale Ahora, en vez de ir a la izquierda A la izquierda igual Hay algo que no he visto Pero bueno Vamos a ir ahora A lo que viene siendo La derecha Cuando quieras, amigo Vale A la derecha Bueno, arriba del todo Más bien, ¿no? ¿Ahí para qué quiero ir? Ah, porque hay moneditas Vale Todo por monedas Mira, tío Paso de ti, amigo Vale Por aquí recto Supuestamente Había algo Monedas para perder Bien Buenísima Buenísima, Pablo A ver Es que por aquí debería haber un banco, tío Debería A ver A ver qué tenemos por aquí arriba Gente Ah, genial Eh, tranvía Fallido Ojito Me gustaría Esta zona me da un poco de A tomar por culo No Es que lo veis Qué mierda es esa, tío Qué mierda era esa No me ha atacado ni nada Me da mal rollo Pero no me ha atacado ni nada Vale O sea, esto lo Lol Iba a decir Esto lo tenemos que abrir Bueno Lo que cabe ya está abierto A ver Anda, qué chulo Acabo de descubrir una cosa Bueno Estupendo Eh, vale Este es amigo Eh, tienes una silla por aquí O algo Una mesa Esto Aquí, aquí, aquí Perfecto Lo ves Esto ya es otra cosa Me cago en panini, tío Mapa actualizado Estupendo ¿Y qué te cuentas tú, amigo? Toda esta zona tiene Es una chica Cloth Pues supongo que sí Toda esta zona tiene bichos Que ya lo conocíamos, ¿sí? Bichos mortales que pican, queman y arañan Pensé que sería buena idea medirme contra ellos Ahora se me ha pasado la bravuconería Y solo quiero descansar y recuperarme Pues muy bien ¿Algo más? Descansaré lo que pueda y seguiré buscando desafíos menos terroríficos Este nido no es lugar para morir Yo ya he muerto dos veces O tres Descansaré lo que... Vale Muy bien Pues nada, gente Lo dejamos por aquí Próximo cap... Tengo hipo El próximo capítulo pues lucharemos contra el señor Contra el señor este que no... El fantasmita ese que nos ha reventado Y ya está Muchísimas gracias por verlo Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!